Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad el botoncillo de me gusta, soy un poco pesado, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, y vamos a continuar, el que no empiece por este vídeo, pueda poner un enlace ahí para que empiece por la primera parte de este ejercicio, si no se va a volver loco y no va a entender nada. Así que, paso a paso. Venga, entonces nosotros ya habíamos calculado la VI. Ahora lo único que teníamos que calcular es su constante, porque hemos resuelto una integral, siempre tiene que aparecer una constante, con las condiciones de contorno. ¿Cuáles son las condiciones de contorno? Ya lo hicimos antes para el eje X, decíamos que para T igual a 0, la I inicial, ¿cuánto es? Pues la I inicial, vamos aquí, la I inicial vale 0, y la VI vale 5. Bien, 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 pues vamos aquí y sustituimos. Sustituimos la T por 0, que no la hay, la I por 0, ¿sí? Y la VI por 5, entonces nos quedaría 5 al cuadrado partido entre 2, es igual a menos 4 por 0 partido entre 2 al cuadrado, bueno, esto se nos va, más C, luego tenemos la C, que es 5 al cuadrado, que es 25, partido entre 2. Bueno, pues ahora sustituimos, VI al cuadrado partido entre 2, igual a menos 4I al cuadrado partido entre 2, más 25 medios, y despejamos la VI, VI al cuadrado es igual, el 2 pasa por otro lado, entonces sería menos 8I al cuadrado partido entre 2, más 2 por 25 medios, que esto con esto se me va, y entonces obtenemos que VI al cuadrado es igual a menos 4I al cuadrado, porque he simplificado la fracción más 25, bueno, lo hago deprisa porque no creo que nadie tenga problemas. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora despejamos la VI, VI es igual a la raíz cuadrada de 25 menos 4I al cuadrado. Y ya tenemos calculada la componente de la velocidad en el eje I. Ya tenemos tres de las cosas que teníamos que calcular en un principio, así solo en este ratillo de nada. Bueno, ahora vamos a ir a por la I, pero bueno, eso, que aquí nos va a coger en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos. Gracias.